Hermoso atardecer en Oncotlán, Jalisco. Aquí a un costado de la Nestlé. Ahí está nuestra fábrica. Fábrica. Y luego acá el atardecer. Qué bárbaro. Hermoso el tránsito. Maravilloso, diría yo. Porque eso está. Vean nomás. Vean nomás. Qué hermosura. No cabe duda que tenemos unos amaneceres maravillosos. Pero qué tal los atardeceres. No quise perderme esta. Este regalo de la naturaleza. Pero usted nada más. Híjole. Compartimos con todos ustedes estas imágenes maravillosas que ya está a punto de que el sol completamente, sus rayos desaparezcan aquí en el cielo ocotlense. El chiquihuitillo ahí está también. Y pues bueno, un abrazo a toda mi gente de Oncotlán donde quiera que se encuentren. No quería dejar pasar este maravilloso atardecer. Y aquí estamos frente a esta factoría La Nestlé para todos ustedes. Un abrazo, amigos.